Hola, ¿cómo están? El tema que les traigo hoy es un tema del que a mí me gusta bastante hablar De hecho, podrán ver que en mi canal tengo varios videos ya hechos sobre este tema Y es que me gusta mucho y eventualmente como que lo... ¿Develop? No, como... Desarrollo un poco más Yo amo tener el cabello largo Nunca en mi vida he tenido el cabello corto Y siempre he dicho que lo quiero más largo de lo que lo tengo en ese momento Es como una pequeña obsesión Así que bueno, todo lo que sé, lo que he escuchado, lo que he leído Sobre cómo hacer crecer el cabello, cómo mantenerlo Lo guardo en mi disco duro porque sé que es una información que en algún momento me va a ser útil Como en este momento En este particularmente me estoy centrando en la gente que tiene el cabello rizado como yo Porque no es fácil mantener este pelo Déjenme decirles, no es fácil ¿Que vale la pena? Sí vale la pena Pero que fácil, no Así que si tú eres rizada, ondulada, tienes un afro, tienes una amiga con rizos Pues este es el video para ti Creo que es mi tip secreto y por eso se los estoy poniendo de primero Les habla la Rosy de la edición aquí y decidí hacerles este clipsito Porque ahorita editando me di cuenta que tanto en el título como en los slides Les pongo los errores, las cosas que no se deben hacer Pero cuando les empiezo a hablar del punto Les empiezo a decir las cosas que sí se deben hacer y en ningún momento lo aclaro Entonces puede ser un poco confuso que de repente yo diga No aplicar crema de peinar y yo empiece a hablar Porque yo aplico crema de peinar Entonces quería aclarar ese punto para que no hubiese confusión ¿Aclarado eso? Sigan viendo el video Además de que es el primer paso de mi rutina Y imagínense lo importante que es este paso Que lo tengo dividido incluso en dos subpasos O sea como que 1.1 y 1.2 Me siento demasiado en la universidad diciéndolo así Pero sí La primera parte de este paso o el 1.1 de este paso Es peinarse el cabello primero con los dedos Para desanudar como los dedos más grandes que tengas Yo cuando tengo el cabello súper enredado Se me hacen casi drelos en el cabello Es una cosa increíble Y desde que me desenrodo el cabello Antes de meterme a la ducha se me cae mucho menos el pelo Porque antes me alaba demasiado el cabello para podérmelo peinar Ojo, en este punto estoy diciendo que es mejor tener el cabello seco Porque estoy hablando de antes de meternos en la ducha Pero si tú te lo mojas con un spray Con un poquito de agua Incluso te mojas las manos y te mojas el cabello con un poquito de agua Antes de empezarlo a peinar es incluso mejor Porque el cabello va a estar un poco húmedo Y se te va a hacer más fácil Aclarado ese punto El 1.2 es que ya cuando no te queden nudos grandes Que ya te has desenredado la mayor cantidad de cabello con tus deditos Entonces sí, vas a agarrar un peine Y lo vas a terminar de desenredar completamente antes de meterte a la ducha ¿Por qué les menciono esto? ¿O por qué yo hago esto? Porque cuando entro a la ducha así Con el cabello ya desenredado Es mucho más fácil para mí Aplicarme el champú y el acondicionador de forma uniforme No que se me quede todo el champú en un nudo Que se consiga en la mitad del camino Me tardo muchísimo menos en la ducha Porque no estoy peleando con mi cabello Sino que me pongo los productos y ya Y se me cae mucho menos el cabello dentro de la ducha Entonces no tapo la ducha No sé si a ustedes les pasa Pero a mí por ejemplo que se me cae horrible el cabello Se me tapa la ducha todo el tiempo ¿Soy solo yo? Si les pasa esto y se empiezan a desenredar el cabello Antes de meterse a la ducha Pues déjenme decirles que ya no se les va a tapar la ducha O al menos no tan rápido ¿Por qué lavarlo con agua fría? Porque el calor genera frizz Mientras más caliente esté el agua con el que te laves el cabello Más frizz va a generar tu cabello cuando se seque Entonces intenta lavarlo con el agua lo más fría posible De hecho esto es un super tip Incluso para la gente que tiene el cabello teñido Porque lavar el cabello con agua fría No solamente te va a hacer que tu cabello esté mucho más sano Sino que el tinte que te colocas en el cabello Te va a durar mucho más La ciencia detrás de por qué se mantiene más el color Con el agua fría que con el agua caliente No la sé Y yo sufro muchísimo Porque a mí no me gusta para nada el agua fría Yo no soporto meterme a bañar con agua fría Yo mientras el agua esté más caliente Más feliz o menos mientras me baño O sea que el agua Que el agua Que la piel me quede así roja del contacto con el agua Así Entonces lo que intento hacer es como bañarme en dos tandas Primero bañarme el cuerpo con la temperatura que a mí me dé la gana Pongo el agua lo más fría que yo la soporte Que es mucho la verdad Y me lavo el pelo con esta agua Ahora si ustedes se pueden bañar con agua fría Muchísimo mejor van a ver que su cabello se los va a agradecer Si no también lo que pueden hacer es que se bañen Sin lavarse el cabello Y después se lavan el cabello aparte con agua fría Y se lo toman como un día de tratamiento Un día de espasa En un día de esos en los que nos hacemos mascarilla Nos arreglamos las uñas Tal ese día también se lavan el cabello con agua fría El cabello rizado es mucho más propenso a secarse que el cabello liso Por esto es súper importante que lo mantengamos siempre hidratado Para que se vea bonito En mi opinión la mejor forma de lograr esto Es con mascarillas Con tratamientos Y yo lo que hago normalmente es que me las aplico Cada 4 o 5 veces que me lavo el cabello Ahora si ustedes se lavan el cabello con mucha frecuencia Se lavan el cabello todos los días Paréntesis No deberían lavarse el cabello todos los días Porque normalmente si lo hacen es porque tienen el cabello grasoso Y sienten que se les ve demasiado el aceite del cabello Por eso se lo quieren lavar Pero esto es un círculo vicioso Porque si ustedes se lavan el cabello Le están lavando Literalmente le están quitando los aceites esenciales al cabello Y el cabello es como Ok no estamos produciendo suficiente aceite Vamos a producir más Entonces es el peor círculo vicioso en el que pueden caer Yo sé que es bien complicado cuando tienes el cabello súper grasoso Dejarte un día sin lavar Empiecen a dejar al menos un día sin lavarse el cabello Para que vean que eventualmente el cabello les va a empezar a mejorar Pero volviendo al punto principal que era hidratar el cabello De verdad hidrátenlo y van a empezar a notar la diferencia Van a ver su cabello como mucho más brillante y más sedocito No, repito No hagas esto que estás viendo en el clip Jamás frotes con la toalla tu cuero cabelludo Porque esto va a generar un frizz Que no te vas a poder quitar más nunca en tu vida No solamente eso Trata de no usar toallas de algodón Toallas, las toallas normales que utiliza todo el mundo Porque estas también Este tipo de tela genera mucho, mucho frizz Por eso es que están viendo en el clip Que yo tengo el cabello dividido en dos Y que en un lado estoy utilizando la toalla convencional Y en el otro estoy utilizando una toalla de microfibra Si ustedes no tienen una toalla de microfibra También pueden utilizar una franela de algodón Y se secan el cabello con esta franela Que es mucho mejor que secarse el cabello con una toalla convencional Y definitivamente jamás vayas desde la raíz de tu cabello Frotando hacia abajo Porque todo el pelo va a crear estática Va a crear frizz Y cuando se seque Vas a ver que se va a esponjar todo Lo mejor es poner la toalla de microfibra Enrollarla alrededor de tu cabello Como un tubito Y apretar para sacarle el exceso de agua O puedes apretar también de abajo hacia arriba Pero nunca tocando la raíz del cabello Deja que el agua que está en la raíz del cabello Salga libre Sin que tú hagas absolutamente nada Normalmente nos recomiendan Que utilicemos peines de estos de cerdas súper separadas En mi opinión no es necesario Porque yo estoy haciendo el paso De desenredarme primero con los dedos Que es más o menos lo que yo siento Que hacen los peines de cerdas separadas Entonces o se compran un peine de cerdas separadas O hacen exactamente el mismo proceso Que hicieron antes de meterse a bañar Donde se separaban el cabello con los dedos Y se quitaban los nudos más grandes Y luego de que ya te desenraste el cabello con los dedos Pues si vas a agarrar tu peine Y vas a terminar de quitar los nudos Lo que yo hago normalmente Es que me agarro el cabello como desde la mitad Hacia abajo Para irme peinando Y que cualquier nudo que no quiera salir Que me vaya a alar el cabello No haga que se me rompa el cabello Desde la raíz Porque tengo como un embudo Que hace que el cabello no sufra tanto Además que cuando lo pruebes Te vas a dar cuenta de que duele mucho menos Peinarse el cabello así Porque antes para mí era un sufrimiento Peinarme cuando salí a bañarme Porque me arrancaba mechones de pelo O sea, era horrible Y bueno, ya que tienes el cabello completamente desenredado Vas a aplicar el producto de tu preferencia Mi producto favorito Que estoy súper triste Porque ahorita no la tengo acá conmigo Es la crema de peinar de pantene para rizos La amo De hecho yo tengo una historia súper buena con este producto Yo cuando me iba a ir a Inglaterra Mi mamá me dijo como que Ok, te llevas la maneta vacía Para que regreses con todo lo que tú quieras Y allá seguramente vas a conseguir lo que sea Así que no tienes por qué llevarte nada Y yo como que Si ok, eso está muy bien y todo Pero yo me voy a llevar mi crema de peinar Me llevé 5 botes de crema de peinar Porque yo sabía que más o menos Un botes me duraba un mes Un poquito más en un mes Un poquito más en una semana Y como yo me iba a ir 6 meses En Inglaterra podía conseguirme la crema que yo quisiera Pero no, yo me llevé segura Desde aquí desde mi taza Me crema de peinar Tengo que entrar en mis manos Para que el producto se distribuya mejor Como uniformemente en todo el cabello Impregno todo el cabello Y después empiezo a apretar el cabello Como desde las puntas hacia arriba Toco la raíz Ni para ponerme crema de peinar Ni para apretarme la raíz Para tener más volumen ahí Porque no me gusta el volumen en la raíz En mi opinión me gusta en mi cabello más Como se ve el volumen Como desde la oreja hacia abajo Y no lo hago masajeando el cabello hacia abajo Porque siento que así me rompe todos los rulos Y si pones producto cerca de la raíz del cabello Se te puede volver mucho más grasoso Así que tengan cuidado en ese punto Y una vez que estén conformes Con cómo se ve el cabello Déjenlo secar al natural Así, suelto No se hagan una cola No se hagan un moño Nada Porque cualquier cosa que hagas Va a modificar cómo había quedado tu cabello En el momento que lo terminaste de Estilizar El séptimo y el octavo punto Para mí son como un bonus Porque no es el día que te estás arreglando el cabello Sino como que lo que viene después Cómo vas a hacer para mantenerlo Y no tener que lavártelo todos los días Entonces el punto número 7 Es lo que yo llamo dormir en una piña Esto que están viendo es lo que yo llamo piña Que me parece la mejor forma para dormir Porque al día siguiente te sueltas la colita Y el cabello está casi igual a como te lo habías dejado el día anterior Y el octavo punto Es como a mí me gusta retocar mi cabello Porque de todas maneras Como todo el mundo Tenemos buenos días de cabello Y malos días de cabello Entonces cuando tu cabello está rebelde Incluso aunque haya seguido todos los pasos que he ido mencionando hasta ahora Lo que yo hago para retocar el cabello Cuando el cabello pues simplemente no quiere cooperar Me desco las manos Y después me pongo un poquito de crema de peinar en la mano Y me la esparzo por toda la mano Para aplicar esa crema de peinar como mucho más líquida en todo el cabello Y en este momento que ya no quiero más volumen Lo que hago en este punto Si es masajar el cabello como hacia abajo Para intentar como controlarlo un poco Por ahora les digo que creo que el próximo video Va a ser un video que les prometí hace tiempo Y después volví a hacer Mientras tanto mientras monto ese nuevo video Del que les he dicho hablando También pueden ver estos videos que les estoy dejando por aquí Donde también hablo sobre el cabello Yo les mando muchos besos Nos vemos en el próximo Bye